Bueno, vamos a ver así de manera muy rápida cómo funcionan los geoportales o visores de mapas y así podéis ver un poquito más las posibilidades que tienen. Voy a abrir uno de los dos que tenemos, el de Argentina, el de la cuenca Matanzarriachuelo. Por defecto, pues aparece sin ninguna capa cargada, aunque yo podría indicarle que apareciera tanto con la tabla de contenidos o sin la tabla de contenidos abierta cuando empezamos y con alguna capa visible por defecto no. Eso ya es a decisión de la configuración del geoportal. En esta tabla de contenidos veis que tenemos tres pestañas, luego os contaré, la más importante es esta primera, en la cual podemos listar todas las capas que hay disponibles, que como veis en este caso hay muchas, agrupadas en cuatro grupos, biofísico, social, económico y funcional, y pueda tener activas tantas capas como quiera. Hay capas de puntos, capas de polígonos, ¿vale? Veis la información. Y aquí, en la segunda pestaña, veis cómo van apareciendo leyendas. Según las capas que yo tenga, pues estas leyendas se activan o desactivan. Por ejemplo, vamos a poner aquí, y veis cómo aparece ya la leyenda cambiada. Vale. También podría poner de golpe todo un grupo de capas activo, ¿vale? Visible, mejor dicho. Y luego puedo pedir información sobre cualquier elemento. Veis que me aparece aquí, en este caso, los campos que hemos definido que aparezcan en la viñeta, el nombre, la Reserva Natural Santa Catarina, categoría provincial, pero si quiero acceder a todos los atributos, pues pulsando en ese botoncito de ahí me aparecen todos los atributos de la capa. En este caso, pues tiene más campos, como es la normativa y la subcuenca y la jurisdicción. Más cosas interesantes. De cualquier capa, esta misma, de Río Ambiental, yo puedo consultar sus atributos. Puedo hacer filtros. Si yo busco aquí, por ejemplo, por Merlo, me aparecen todos los registros que cumplen con esa función. Puedo seleccionar uno o varios registros y que me haga zoom a la selección, a los elementos seleccionados. En este caso, como no tengo la capa activa, no se están viendo. Pero yo, por ejemplo, si la pusiera activa, veréis que ahí están seleccionados en amarillito esos atributos que he seleccionado. Puedo exportarla a una hoja de cálculo Excel o a un CSV que también es, o CSV que decimos aquí en España, que también es bastante interesante. Incluso aquí podría hacer ya filtros más avanzados sobre esa capa, ¿vale? Para hacer una selección. Bueno, también veis que hay un botón de descargas. Este puede ser bastante interesante si alguien quiere descargarse la información para trabajarla con un gir de escritorio, en el cual yo me puedo descargar un save file o en formato CSV o en GML que también es un formato estándar. Puedo acceder a sus metadatos si los tiene. Veis en este caso que hemos introducido una serie de información sobre la capa que proviene del lugar donde la hemos obtenido, del portal de datos abierto donde la hemos obtenido. Y también pueden ser interesantes pues algunas herramientas como estas que veis aquí, de SWIFT, de cortinilla, que lo que hacen es poner visible una capa en la franja que nosotros le definamos. Esto a veces puede ser muy interesante para comparar con otra información que podamos tener debajo, ¿vale? En este caso, pues bueno, no sé si aquí tiene sentido, pero imaginaos información, pues por ejemplo, de distintas imágenes satélite y para que una no tape a otra y podamos comparar, pues puede ser bastante interesante. E igual tenemos la opción de opacidad para ir aclarando una de las capas. Bueno, así básicamente esto de manera muy rápida, aunque permite hacer muchas cosas, es lo fundamental. También podemos cambiar el orden de visualización de las capas, poner unas arriba, otras abajo, en fin. Aquí en herramientas veréis que además podéis mostrar nuevas barras de herramientas, como pueda ser la barra de herramientas para medir distancias, medir áreas, medir ángulos, que puede ser interesante en algún caso decir, ay, pues esta área de aquí afectada por una casuística determinada, ¿cuánto mide? ¿Vale? Y ahí veis que nos da el área y el perímetro. Igualmente, puede ser interesante las herramientas de selección. Aquí tenemos una selección de elementos y una selección por buffer. El buffer es un área de influencia. Entonces aquí poniendo una determinada distancia, voy a poner, por ejemplo, 5 kilómetros, 5.000 metros, lo que me va a crear es un área de exactamente 5 kilómetros desde ese punto y me va a seleccionar los elementos afectados. Esto también puede ser interesante para algunos análisis. Bueno, básicamente tenéis ese tipo de cosas. Tenéis también la opción de compartir vista, que os genera un enlace que podéis compartir con otra persona y va a ver exactamente lo mismo que estáis visualizando vosotros en ese momento. Bueno, pues nada, así de manera muy rápida, pero esto os ayudará también a guiaros como usuarios por los visuales de mapas que vayamos creando. Bueno, espero que os guste.